de diciembre de 2022. Panorama fue el primer programa en advertir que antes del mensaje golpista de Pedro Castillo estuvieron con él Aníbal Torres y Betsy Chávez. También hemos sido los primeros en informar que Castillo ordenó detener a la fiscal de la Nación y que Betsy Chávez además tenía un plan para después del golpe que incluía decretos supremos que ella misma estaba a punto de redactar o que había ideado y firmaría. Lo que usted verá a continuación es material inédito, pero que no deja duda sobre la intención, sobre la salud mental o la voluntad que tuvo Pedro Castillo de arremeter con un golpe de Estado ese día. Son imágenes que lo exponen a él y a sus allegados ante el país. Imágenes que los muestran muy seguro, muy suelto de huesos, coordinando y dando indicaciones. Vamos antes, vamos por partes y veamos primero los videos de las cámaras de seguridad que muestran lo que ocurría en Palacio cuando Castillo se alistaba para dar este mensaje golpista. En exclusiva, imágenes históricas y reveladoras. Panorama de vela, minuto a minuto, lo que ocurrió al interior de Palacio de Gobierno el 7 de diciembre, el día del golpe de Estado. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. En imágenes, los correteos de Betsy Chávez Chino. La ex-premier, que afirma y reafirma no haber tenido participación alguna en el mensaje de Pedro Castillo, aparece a paso ligero, entrando y saliendo por uno de los caminos que conducen al despacho presidencial. Mi persona, reitero, desconocía totalmente de dicho contenido. Imágenes inéditas, que rompen mentiras, que desmienten estrategias y que contradicen lo dicho por Aníbal Torres, asesor, amigo, ex-ministro y abogado de Pedro Castillo. ¿Mantuvo reuniones previas a la emisión del mensaje a la Nación del cierre del Congreso con el señor Pedro Castillo Terrones? ¿No? ¿No? Falso. Aquí su ingreso en escena, mucho antes del mensaje presidencial. Aníbal Torres y Betsy Chávez sí se reunieron con Pedro Castillo antes de su discurso. Betsy Chávez sí tenía un rol que cumplir. Un rol que la llevó incluso a romper protocolos de seguridad establecidos en Palacio de Gobierno. El ingreso de los periodistas de TV Perú no estaba programado, ni nunca lo ejecutaría una primera ministra. El vigilante corre detrás de la premier para solicitar la identificación de sus acompañantes. Ella, sin embargo, con un ademán de manos, neutraliza el pedido, hace retroceder al hombre de seguridad. Mi actuación se limitó a orientar al personal de prensa conforme a lo solicitado por el señor presidente. Desconociendo, reitero nuevamente que se iba a dar un mensaje con otro tipo de contenido. Es Betsy Chávez en acción, actuando a espaldas de sus ministros que poco a poco fueron llegando a Palacio de Gobierno. Solo aquí, en Panorama, todos los detalles, paso a paso, de los sucesos y el actuar de aquellos a los que la fiscalía atribuye ser los coprotagonistas del golpe de Estado. Personajes que estuvieron en el mismísimo momento de los hechos. Niego cualquier tipo de acuerdo, planificación previa, como pretende atribuirme el Ministerio Público sin tener prueba alguna. Reitero esto, sin tener prueba alguna. El miércoles 7 de diciembre, las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno registran movimientos minutos después que Salatiel Marrufo, en vivo y en directo, a nivel nacional, admitieran de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, haber entregado coimas a Pedro Castillo. Al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le entregaba sumas de 50 mil soles mensuales para efecto de que mantengan el cargo al señor Geyner Alvarado como ministro de Vivienda. En total, se entregó 450 mil soles por este concepto. El testimonio de Salatiel Marrufo, sin embargo, no solo involucraba a Pedro Castillo, sino también a Betsy Chávez. El señor Geyner Alvarado, una oportunidad, me he pasado un currículum a mi WhatsApp del señor Antonio Sotero Calderón. Y me indica que ese currículum había sido remitido por la congresista Betsy Chávez para ser designado en COFOPRI, TALINA. Ocho minutos después que Salatiel Marrufo narrara al Congreso de la República las presiones de Betsy Chávez para que se contrate en COFOPRI, TALINA, al padre de su pareja, aparece la ex-premier en las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno. Dejó su oficina, cruzó la PCM y fue en busca del presidente. Son las 9 y 57 de la mañana. Junto a ella aparece su edecán. Ambas cruzan el Salón Dorado y permanecen frente a una de las puertas que conduce al despacho presidencial. Su visita no estaba prevista por el personal de seguridad. La espera desespera a la ex-premier, por lo que insiste, toca la puerta para ser atendida. La puerta se abre y ella, afectuosamente, se despide con beso y abrazo de su edecán. Su custodia termina en ese punto. Betsy Chávez ingresa sola, sin vigilancia, lleva únicamente un morral consigo. Deja atrás a su escolta, quien retoma el camino recorrido. Mi actuación en dicha fecha se limitó únicamente a la convocatoria de los señores ministros a fin de abordar la moción de vacancia, concurrir al despacho presidencial, en mi calidad de primera ministra, y recibir y guiar al personal de prensa. Actuaciones, además, que fueron dispuestas por el señor presidente. A las 10 y 27, Chávez Chino sale raudamente del salón que conduce al despacho presidencial. Lleva el celular en la mano y su inseparable, Morral. 15 minutos después, a las 10 y 42, cruza por el Salón Dorado el exministro del Interior, Willy Huerta. Lleva puesto el mismo chaleco rojo con el que fue fotografiado en horas de la mañana en la Plaza San Martín, mientras supervisaba la vigilancia en el centro de Lima. Huerta, a diferencia de la ex-premier, cruza completamente el Salón Dorado, custodiado siempre por un personal de seguridad. Su acceso al despacho presidencial no fue directo como el de Betsy Chávez. Cuando yo estando sentado yo, esperando en el Salón Quiñones, hace su ingreso por el Salón Dorado, por el Salón de Juramentaciones, hace su ingreso la doctora Betsy Chávez, en compañía del doctor Aníbal Torres. Aquí la imagen de lo narrado. Betsy Chávez regresa al despacho presidencial, siempre con el Morral cruzado en el hombro. Pero no lo hace sola. La acompaña su entonces asesor, Aníbal Torres, quien luce un terno gris. Suben las escaleras e ingresan por el camino que los lleva directamente a la oficina de Pedro Castillo. ¿Mantuvo reuniones previas a la emisión del mensaje a la Nación del cierre del Congreso con el señor Pedro Castillo Terrones? No. Aníbal Torres ha negado reunión previa al golpe de Estado con el expresidente. Las imágenes, sin embargo, desbaratan su versión. Sí fue con Betsy Chávez al despacho presidencial de Pedro Castillo, previo al mensaje. Diez minutos después, a las 11 y 15, las cámaras de seguridad vuelven a registrar a Betsy Chávez sola. Ya no lleva el Morral, pero sí un celular. La imagen es elocuente. Se aprecia a la Premier casi corriendo. Su prisa es innegable. Chávez desciende las escaleras con rapidez. Las zapatillas que usa le permiten aligerar el paso. ¿Cuál era la prisa de Betsy Chávez? Pues nada menos que la de hacer ingresar al equipo de TV Perú al despacho presidencial. El camarógrafo lleva de un brazo el trípode y del otro su cámara, mientras que la reportera ingresa con el micrófono en la mano y una mochila a cuestas. Hoy se sabe que el ingreso de este equipo de televisión no fue el habitual. La Premier rompió todo tipo de protocolos. No hubo reclamo del personal de seguridad que la detuviera en su afán de llevar al equipo de prensa hasta la oficina de Pedro Castillo. Mientras el equipo de televisión era guiado por Betsy Chávez, otra cámara registra a Alejandro Salas, camino a la oficina de Luis Mendieta, ex jefe del gabinete técnico de Pedro Castillo. Cuatro minutos después aparece nuevamente en escena, pero esta vez acompañado del ex ministro Roberto Sánchez. Juntos tocan esta puerta que los conduce al salón de decanes, donde deben dejar sus celulares antes de ingresar a la oficina de Pedro Castillo. A ellos se les une Luis Mendieta, llevando un folder en la mano. El mensaje del golpe aún no se había iniciado. Las imágenes aquí mostradas coinciden con lo revelado por Panorama hace dos semanas, cuando contamos en exclusiva el testimonio de la reportera de TV Perú. En un momento alguien le dice al presidente que el ministro Salas está afuera, y el presidente dice, no, un ratito, un ratito, y consulta con los presentes como mirando hacia la ubicación de Betsy Chávez, y pregunta, ¿que entre o no entre? Y por señas, el mismo presidente dijo que no, que no ingrese. Aunque Betsy Chávez ha intentado desvirtuar el testimonio de la periodista, lo cierto es que las imágenes y los hechos cimientan su versión. ¡Viva el Perú! Cuando el presidente dijo, ¡Viva el Perú! Yo no entendí que había terminado el mensaje, pero pude ver que Betsy Chávez Chino hizo una indicación con las manos, que el mensaje ya se había terminado. Y es ahí que yo comunico al Switzer. Terminado el mensaje, Betsy Chávez retoma su inaudito rol de ser anfitriona de un equipo de televisión. Mientras el camarógrafo sale presuroso del salón, la primera guarda en la puerta a la reportera, quien ha narrado mantenía un diálogo con el entonces presidente. Me despido del presidente, le estrecho la mano y él me dice, déjame tu número, y le ordena a un personal de seguridad del Estado que apunte mi número. En eso que me estoy retirando, me encuentro con el ministro Alejandro Salas, quien recién ingresaba al despacho. La siguiente toma devela lo que Betsy Chávez ha intentado negar, el diálogo posgolpe de Estado con la reportera. Claramente se aprecia que ellas sí mantuvieron una conversación, sí hubo un diálogo durante el largo camino a la salida. Betsy Chávez me dice, tranquila. Yo le pregunto, ¿y ahora qué viene? Y ella me dice que va a hacer adelanto de elecciones. Yo le pregunto, ¿generales? Ella no responde. Me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Yo le pregunto, ¿cuándo? Y ella me dice, ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo. Pues luego de concluido el mensaje y aún con desconcierto, procedí a acompañar al personal de prensa hacia la salida, para luego retornar en busca de explicaciones. Actuaba Betsy Chávez desconcertada. Castillo termina de anunciar el quebrantamiento de nuestra democracia y la entonces premiera actuaba, con servil fervor. Mientras una de las cámaras registra a Alejandro Salas abandonar Palacio de Gobierno, la otra muestra a Betsy Chávez, escoltada por su amigo Luis Camiche, quien logró ingresar, no por Palacio de Gobierno, sino por la oficina de Betsy Chávez, la presidencia del Consejo de Ministros. Lo innegable con esta revelación es que fue Betsy Chávez la primera funcionaria a la que recibió Pedro Castillo, la primera persona que conversó con él el 7 de diciembre, con la que realizó coordinaciones previas antes del golpe de Estado. Fue ella la encargada de realizar diversas coordinaciones que incluyeron la presencia de Aníbal Torres y de un equipo de prensa en el despacho presidencial. A los testimonios se suman hoy las imágenes que abren paso a la verdad.